Y no te perdono mami Salsabor Grupo Sin ahí No puedo perdonar lo que tú me has hecho Todo lo que has herido a mi corazón Aunque jures que ahora ya no eres mala Y que tu amor por siempre mío será Pero como creerte corazón Si hace muy poco tiempo Entregabas tus besos y tu amor A tu alma por igual Y si te reclamaba Que por qué me engañabas Tu hacías la ofendida Y rompías a llorar Hoy es muy tarde ya No te puedo ayudar Vuelve con tus amores Y no me busques más Y sigue sufriendo Perversa No puedo perdonar lo que tú me has hecho Todo lo que has herido a mi corazón Aunque jures que ahora ya no eres mala Y que tu amor por siempre mío será Pero como creerte corazón Si hace muy poco tiempo Si hace muy poco tiempo Entregabas tus besos y tu amor A cual más por igual Y si te reclamaba Y si te reclamaba Que por qué me engañabas Tu te hacías la ofendida Y rompías a llorar Hoy es muy tarde ya No te puedo ayudar Vuelve con tus amores Y no me busques más Música 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 Música